El impresionante sonido mixer Vamos a iniciar labores hoy en esta noche Claro que si para toda la gente que se esta conectando hoy en esta noche super especial Para saludar el famoso tentón que nos acompaña como DJ a mi hermano Orlando Hoy en esta noche Bueno pues señores vamos a iniciar con los temas sabrosos Los temas para bailar, para disfrutar hoy en esta noche Vamos a saludar Dice para Salvador Medina Saludamos para Leonardo Saúl Montesoto Hoy en esta noche para Isaac Solís Hoy la gente que nos acompaña Todos los raconeros vamos a iniciar con los temas sabrosos Los temas para toda la banda que hoy nos acompaña Esto es Mixer y vamos a iniciar labores hoy Hoy Vamos a iniciar sabor hoy Vamos a iniciar Toda la gente de la racona Puebla Esta noche La vejita y el pelón Vamos a echarle sabor Lápiz y papel Los temas del recuerdo Aquí iniciamos La vejita pelona La banda pancheca Del sur de Puebla Esta noche para Citrali Caricia Vaya, vaya Aquí iniciamos Oye que sabor Esa noche Para mi esposa Valeria Vaya, vaya Para mi carnal el Bruno Esa noche Aquí iniciamos Oye que sabor Caricia Sabroso Toda la gente de Minnesota Vaya, vaya ¿Qué te ves? Cuando estoy muy lejos de ti Oye que sabor Para los chupatis Para el yoki Comino El famoso El pesto solidero Toda la colonia de la veinte Lápiz y papel Aquí iniciamos Lápiz y papel Sabroso Esa noche Toda la familia Tendagua Familia Cruz El barrio de la Asunción Y Zúcar de Matamoros Para Dani Y Yaquilín Vaya, vaya Esa noche Saludos para los cargadores De Santo Intierro La gente de Tlantepango Hoy Hoy Saludos para la perra Y Cochis El famoso pulgarcito Vaya, vaya Sabroso Oye que sabor Esta noche Saludos para la coneja Hoy con el chico de chingones ¿Quién? Sabroso Tu mixer Vaya, vaya Lápiz y papel Esa noche Desde Madison Wisconsin Giovanni's De San Miguel El abuelo El Satanás El gato Que competes Avejitas Blamas La raza odiada Todo Puebla Todo Lucho Batista Miguel Hoy Esa noche Saludos para el Chevy El bueno Que se ama Vaya, vaya Vaya, vaya Esta noche Felicidades A ustedes Un gran abrazo Hoy nos acompaña Para Guadalupe Cruz Hoy La piz y papel Esta noche Saludos para la gente De San Panchito La Bella Para el Bundy La gente El bomba El cuti Y el coro Hoy Sonido Miser Vaya, vaya Esa noche La raza De Austin Texas Va hoy Saludos para mi esposa Remy Martínez Que lo ama Si señor Toda la gente De Tlaxcalita La Bella Hoy Vaya, vaya Saludos a Oye que sabor Sabroso Terris de la 14 Joyita Tocha la banda Esa noche Reportándose Leticia Reyes Hoy Para los angelitos Samurai Es el foco Hasta Pachuca Hidalgo Vaya, vaya Un saludo Para el famosísimo Bebo Que nos está Escuchando aquí En Mericlam Toda la gente De Yucatán Hoy La soledad La soledad La misi papel Sabroso La misi papel Esta noche Para Todos los niños Saludos malos La gente de Tijuana Hoy No dejes que el frío De la noche Esa noche Saludos para José Luis La gente de Tijuana Vaya, vaya Pero contentes Echale sabor Sabroso Sabroso Del corazón El impresionante Hoy Esa noche Saludos A la CJNG Hoy nos acompaña Sabroso El impresionante Sonido Mixer Sonido Mixer Vamos a saludar Para toda la banda De Ángeles Galaxia Hoy con Sonido Mixer San Panchito Tlaxcala Saludos para Sonido Discomóvil Tropical Colombiano La gente de Cuauhtémoc Ciudad de México Dice Saludos para mi hijo Holandis Ramírez Para toda la familia Martínez Cruz En Aragón En Ciudad de México La parte de Cedir Dice Saludos para Tlaxcalita La Bella Sonido Suleimi Sonido Para la Saludos desde Tocatlanta Tlaxcala La gente que nos acompaña Dice Del cielo Manda a Dios En la tierra La gran familia mexicana Dice Pon la rola Del ritmo De las cañas Porfa A ver Vamos a ver DJ Dice Saludos Al padrino Hasta la ciudad De la cumbia León Guanajuato Dice Invitan los cargadores Los varones De Santuichero Al gran baile De los duques Los altepejanos La pasión norteña Este 20 de mayo Allá en el barrio De Tlantepango Para la gente De Tlantepango Oigan Una invitación Claro que sí Dice Saludos para El Fresh Desde El barrio De Brox Nueva York Para Larry Junior Hoy nos acompaña Saludos para Toda la familia Romero Vargas Hoy la gente Raconera Bueno jóvenes Señores Vamos a continuar Con otro temita Sabroso Para la banda Para todos los que Gusan de la buena música Hoy en la racona Puebla Puebla Hoy Échale sabor Esa noche A la familia Romero Vázquez Allá en Reforma Sur Oye que sabor Sabroso Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Vaya Vaya Saludos para el seco Conchis Vaya Jopati Hasta el padrito Jopatati Oye siempre Con quien Sonido Mixer En las partes Veré Ella le sabe Hoy Vaya 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 Tú no estarás Junto a mí El momento Dice De marcharme Un beso yo te voy a dar Le voy a someter Volver en septiembre Mi amor se llame El impresionante Échale sabor, échale sabor Para los niños sin amor Hasta Zalaya Toda la gente de Guanajuato El Pelot Hoy Esa noche Sonido Mixer Si señor Para lunas y carpas De marcharme Un beso yo te voy a dar Para lunas y carpas Los reyes a cantar Hoy Sonido Mixer Esa noche Para Oscar Nicolás Mande los saludos Hoy Sonido Mixer Esa noche para el pequeño Vemo Pues nos acompaña Pónganse a rezar Porque ya llegaron Los malditos niños malos De la 22 Ese famosísimo Vento Hoy Abrozo Sonido Mixer Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Con toda la banda Que nos acompaña Dice Dice saludos Para Ana Para M Para Cruz Calvario El amor de mi vida Dice aquí la banda Hasta El estado de México Hoy los saludamos Dice saludos para la familia Jiménez Molina Hasta Guadalupe Cuauhtémoc Tlaxcala Hoy en esta noche Los saludamos A toda la familia Espinosa Dice en la calle Andamos En los muros Pintamos Angelitos Samurai Así nos llamamos Ok Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Vamos a continuar Con toda la banda Que nos acompaña Con todos los que Se están conectando Ahora nos saludamos A toda la gente Raconera Que nos sintoniza Que nos escucha A toda la gente De San Pablito Del Monte Bueno jóvenes señores Vamos a echarle sabor Para la banda Y vamos a echarle Una cumbia Una cumbia Con huepa La cumbia De la chiripiorca Hoy El impresionante Sonido Mixer Échale sabor Sabroso Sabroso Toda la gente Raconera Échale sabor Hoy Salido Mixer Esa noche Saludos para la porra Maribel De parte del pollo Desde Acajete Hoy Sonido Mixer Echale sabor Sabroso Sabroso Esa noche Para Daniel Sánchez El amor de mi vida El sueño Hoy Ya llegaron Ya están aquí El famoso DJ Cali Y su sonido Cali Rumbo 89 Hoy Sabroso Saludo Mixer Para el amor de mi vida San Baltecer Para el Memo Aguilar Hoy Esa noche Ponga la cumbia Al ritmo de las cañas Un abrazo Para el pequeño Esa noche Sabroso Para mi copita El pola El pacho El choro El apache El rabanito Desde el ritmo Ponga la cumbia Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida Para el amor de mi vida San Andrés Calván Hoy nos acompaña Sabroso Siempre estamos Al pie de los malos Hasta que a la voz Nos lleve Hoy Saludo Mixer Echale el sabor Sabroso Un saludo desde Tijuana Hasta Poblita la Bella Hoy Vaya Vaya Dice ¿Qué pasó carnal? Mándame un saludo Hasta Austin, Texas Esta noche Para el perico Y toda la familia flores A web.com Hoy Sabroso Saludo Mixer Vaya Vaya Dice para Dice para el bonito El melón Felipe el famoso Trequilín Anda Wilma Minnesota Hoy con quien Abrazo Abrazo Esa noche Saludos para El plebe El mayor El greñas Y su pequeña plebe Hoy Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Esa noche Para Mauricio Que se va Al dictación Hola Para toda la Bandota de China Gilman Janta Nueva York Ya presente Hoy con quien Sonido Mixer Ponte la canción De escandalosa Para la bola Que está bailando Al cien Hoy Hoy Sonido Mixer Esa noche Solo con un hueva Ese flag Sandy Coco Para Jaime Arena Los sonidos De los ángeles Hoy Sabroso Sabroso Esa noche Un saludo Para mis niñas Chulas Yana Andy Y su esposo De parte de Víctor Jiménez Hoy Vaya Vaya Mixer Échale sabor Sabroso Échale sabor Échale sabor Esa noche Saludos Para los que les mandes San Pablito del Monte Vaya Vaya Sonido Mixer Saludos para Jenny De Ciudad Victoria Cuando quiera Para Lenny Hernández Hoy Al grito de guerra Vaya Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Vaya Vaya Sonido Mixer Esa noche Un saludo a la industria La malera Hermano Rodríguez Próximo aniversario 8 de julio San Pablito Zitlantepec Todo confirmado Todo gratis Hoy Sabroso Monte la rola Impresionante Tu jefe es no me quiere El club ensamble Hoy Esa noche Saludos para Laura Para el rap Claudia Miguelito San Pablito del Monte Hoy Sabroso Para la familia Reyes Sánchez Zacatlán Puebla Hoy contigo Mixer Sonido Mixer Échale Échale Dos bocados Saludos para Xonaca Hoy Sabroso Esa noche La familia Amano Desde Nueva York Sabroso Un saludo para el Apache Que se está tomando Un whisky Sabroso Vaya Vaya Se va el temita Sabroso Hoy Sonido Mixer El impresionante Sonido Mixer Pues bien damas y caballeros Vamos a saludar para el Barbie El ingeniero En la iluminación de sonido Cali Rumbo 89 Para el DJ Cali Barrio Analco Puebla El centro Para mi suegro Sabia Que lo quiero mucho Con el sello Perrón Sonido Mixer Vamos a saludar Dice para el micro De San Luis Dice un saludo Perrón para Maribel Para Wendy Yocelyn Con mucho mucho Amor Atentamente El pollo Ok No tiene caso Tiene la culpa El DJ Entonces Si no me amas Es mejor Vamos a continuar Vamos a continuar Con toda la gente Raconera Que hoy nos acompaña Que hoy nos sintoniza Dice saludos Para el compa El rey de Atlixco Enhorabuena Saludos a toda la gente De Oaxaca Para el no, no, no Hoy nos acompaña Saludos para el paisa Desde Bueno jóvenes señores Vamos a echarle sabor A toda la gente Raconera Que nos acompaña Hoy en este bonito programa Es esa tierra Ya está acá Es este Es ese Es esa tierra A ver Chécalo No Traemos mucha energía Aquí en la Arragona Puebla Por eso estamos pasando Tierra Somos corriente Aquí el DJ Es corriente El DJ Tendón Pero bueno Vamos a saludar Dice para la Fuerza Guerrera Desde San Luis Potosí Dice saludos Para Medellín Yerma Para Ricardo Yomero Rodolfo Alcardi Bendiciones Dice Un saludo para mis amores Que las quiero tanto Olvidar Para Laini Rosalía Dice Saludos para mi Amorcito Cristal Hoy contigo Mixer Un saludo para mi Hija Yuridia Gracias desde Nueva York De parte de Juan 21 Hoy Bueno jóvenes señores Vamos a ponerle sabor Y vamos a ponerle Hoy en esta noche La danza La danza De los sapos Para toda la banda Raconera Hoy en esta noche Esto es Mixer El impresionante Sonido Mixer Esto es Vamos a echarle sabor Echarle sabor Vaya vaya Esto es Esto es Sonido Mixer Hoy Todos los raconeros Sabrosos Saludos a la familia Sancera De parte del nuevo talento De la salsa La Colombia Para Oscar Abuelo Salsa Ando entrenando Ando entrenando En la hermosa Salsa Titulada De parte de mi piel Espero que me apoyes Que te guste Suscríbete Compartan Hoy Vaya 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 Peñales sabor Un saludo Para El bebé RNS Niños malos Presente Acaba de llegar El buen Gerardo Que manda A la invitación Para este 20 de mayo Gran baile Los duques Los altepejanos En la pasión norteña Allí en San Pablito del Monte En el barrio de Atlantepango Hoy La GFM Todos los niños malos Que suenen Que suenen Hoy Sonido Mixer Panchitos San Pablito del Monte Con el sello Perrón Hoy Sonido Mixer Hoy Para el famoso El papá Ese ross El scrappy Toda la banda Para La danza Para ¿Quién? ¿Quién? Sonido Mixer Esa noche Para los sonidos De Los Ángeles La organización Angelito Samurai Hoy De Lado a Lado De Esquina a Esquina Primos 3 de Marzo Amos son El peor pesadilla Para el Ray Chamo Cholo Para el Chiquito de la Bandera Todos los que faltaron Con el sello Perrón Todos los primos De la 3 Amos son Hoy Bandas unidas Mister Dragones De Balcones del Sur El Verde El Quique En Santa Churro Toda la banda Ya llegó la banda Más pesada Todos los niños malos Hoy Sonido Mixer Toda la gente de Pachuca Sabroso El Pro de Los Locos 32 Niños malos Hoy Sonido Mixer Que tal de sabor Sabroso Los Pro de Los Locos 32 Los Pro de Los Locos 22 Todos los niños malos Hoy Sonido Mixer Un saludo perrón Para mi cómic El plebe El raso Tarzano Tocondorra Tomás Y el Pollo Hoy Sonido Mixer Échale sabor Sabroso 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 Todo el Peluso San Bartolo Puebla Vaya, vaya Esa noche Para el famoso Conejo Hoy nos acompaña Para mi hija A mí Que es el amor De mi vida Hoy Sonido Mixer Somos como el lugo Subimos Y bajamos Todos los niños malos ¿Con quién? Sonido Mixer Échale sabor Todos los chemos Los chemos de París El famoso Pato Budas de la Libertad Hoy Al grito de guerra Mixer, 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 Mixer Hoy Sonido Mixer Para toda la familia Camboa Del barrio de Analco La familia Arce Para Jorge El famoso DJ Cali Y su sonido Cali Rumba 89 Escuchando Al sonido Mixer Al grito de guerra Mixer, Mixer, Mixer Hoy Sonido Mixer Échale sabor Todos los LHS 91 Tlatepango San Pablo Sonido del Monde Para el Scrappy El estar Ese voz Es Yone Es Chema Esa Rus Hoy con quién Mixer, Mixer, Mixer Hoy Sonido Mixer Sabroso Esta noche Saludos para la CR7 Hoy Vaya, vaya La elegancia Del sonido Mixer Para Beto Hoy Sonido Mixer Vaya, vaya Dice Un saludo a la raza de Tlaxcala La bella Departes De Yuridia García Desde Nueva York Hoy Sabroso No quiero coca Ni mucho menos cerveza Solo quiero un saludo Para mi princesa Alejandra De parte del famoso Conejo Sonido fama latina Hoy Sonido Mixer Echale sabor En una mano En la otra un toque de marihuana Acaban de llegar Todos los chemos chemos de aparicio Para el Budas De la libertad El famoso Pato Y mi compadre El Palomo El Pijín de la cuarenta Hoy Abrazo Toda la flota más buscada Y más odieta Niños malos Sonido Mixer Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Vamos a saludar Para el Shocker Mixer La organización MG El Martín Guzmán Star MG Hoy nos acompaña Toda la gente de la ex Alegría Dice saludos para el Chendo Para el Coyote El Terry Y el Maxter Dice Me gusta la chela Me gusta el alcohol Por eso Sonido Mixer Con siempre soy Hoy nos acompaña Para el Liceo Conde Dice Para saludar a Gilberto Vegas Hoy nos acompaña La flota más buscada Y más odiada Saludos para Tu ahijado El maldito Tito El Terry 1, 2 y 3 Saludos para Tu ahijado El maldito El maldito Hoy nos acompaña Dice un saludo Para Laura La más hermosa Y bonita De su papi Iván La chinga Dice su papi Dice un saludo Para mi compadre Vero Y mi compadre El gato Ay 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 Quien dijera Bueno vamos a continuar Dice saludos Desde Cancún Toda la gente Del salón Del rodeo tropical Ese secretario Dice ya llegaron Las chicas Las chicas Superpodoresas La famosa Desde San Juan Huatzingo Tlaxcala Y con quien Dice un saludo Para toda la banda De Xonaca Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Con un temita Sabroso Para la banda Que nos sintoniza Y se llama La cumbia La cumbia negra La cumbia negra Hoy Vamos a echarle sabor Hoy Echarle sabor Al grito de guerra Mixer 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 Hoy San Pablito Nos vio nacer La organización UFC Hoy Sabroso Esa noche Para toda la familia Beltrán San Agustín Chimangualacán Hoy Sonido Mixer Ahí está para sonidos Dariego El original de Ciudad de México Hoy Sonido Mixer Oye que sabor No quiero mota Mucho menos desmadre Solo quiero un saludo Para mi bandota Loca Niños malos De mami De plata Que se vamos Son papi chulo Hoy En papi papi chulo Hoy Esta noche En estos momentos La estructura se empieza a mover Las bocinas Se empiezan a montar Porque la organización Arjito Samurai Acaban de llegar Es el Fock y Sandy Hoy Oye que sabor Un saludo para El mecue Que está presente O lo acompaña su sobrina Arely Hoy Para los Socialismos Hoy nos acompaña Bola de Remix Con cuanera Hoy Vaya Vaya Sabroso Para la banda Que está haciendo historia El famoso Sayayin Y sus guerreros Zeta El sabor Con quien Rosso Vaya Vaya La negra cumbia Hoy El grito de guerra Mixer 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 Hoy Abrazos Saludos Mixer Esta noche Saludos para Majin Bull Y la pequeña Mose Abrazos Esta noche Mándame un saludo para la banda Toda la gente de Zopango Abrazos Ay 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 El DJ Tendón Ya le entró a la diyockeada Hoy Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Habrán paso Habrán paso Acaban de llegar Todos los chemos A Paricio El famoso Pato Y toda la banda Cerveza Victoria Cerveza Corona Llegó la banda más cabrona Vale Conejo El famoso Flaco Que son cien por ciento Saludos Un saludo para toda mi gente Trabajadora San Juan Todo lado La escala La escala De parte de la Iseo Conte Hoy Fabroso La NMS La GFM 22 SB2 Hoy Esa noche Para los chamacos de la Iseo Conte Tenden sabor Siempre con look y fantasmero Abuelito El hueso es conquista El toqueño San favorito del monte Hoy Soy tu mujer Con la Cicuanela Para escucharla Al estado de Guerrero Hoy Para el DJ Edgar Ríos Hoy nos acompaña Abuelo Mira como es Soy tu mujer Ay, ay, ay Vaya, vaya Para el DJ Edgar Sabroso Ay, esa para El escainero Y su pequeña londra Ay, mija Pinche huevón Ay, ay, ay Para la abuela Panjatera Para el remedio La pequeña Monse Y para Saru Sayuri Hoy Sabroso Toda la gente de Saltillo Ponte la rola Arrima de las cañas El éxito El sonido arcoíris Hoy Sonido 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 Vaya, vaya Esa noche Saludos para Sarita La gente de Morelos Vaya, vaya Hoy Hoy Sonido 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 Vaya, vaya Todos los huepas locos Vete, ven Con lujas Que se borre Sonido 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 Hoy Vaya, vaya Esa noche Para la abuela Saludos a Tlapa Guerrero Para el Checo Palton Todos los que faltaron Mándame mi saludo Para mi Pequeña Papo El 100% Mixer Hoy Sonido Mixer Vaya, vaya Póngase algo De Rey Mix Por favor Saludos para la familia Zúñiga Álvarez La gente de Chicago Hoy Sonido Mixer Sabroso 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 Portado de mil colores Alondra La única de mis amores Lo dice el Skyter Todas las LD-19 Otra cosa Abroso Saludos para mi carnalito Margarito Sonido Huepa Sonido Mixer El Impresionante Ok Volviendo a mis amores Caballeros Vamos a continuar Con toda la banda Que nos acompaña Para saludar A todos los que nos Acompañan Esta noche Dice Vamos a saludar Para El amor de mi vida Para Londra Para el famoso Skyter Ayer no nos Acompañó Pero bueno Los saludamos Le dan su chinga A veces también Lo amarran Pero bueno Dice saludos Para mi carnalito Margarito El sonido Soni Huepa Sonido Huepa Hoy nos acompaña Dice saludos Para Emma Cano Hoy contigo Amigo Dice saludos Para Led De la 16 Saludos Para la colonia Lomas Aquenas Hoy nos acompañan Bueno jóvenes señores Vamos a continuar Con toda la banda Que hoy nos acompaña Dice Al ritmo Vamos a complacer Para toda la banda Raconera Dice saludos Para el DJ Edgar Ríos desde Michoacán Chingón Tocando Hoy nos acompaña Hoy en esta tarde lluviosa En esta noche lluviosa Los saludamos Para mi hermano Orlando Hoy en esta noche Vamos a continuar Con un tema sabroso A ritmo de las cañas Hoy Sonido Mixer El impresionante Vamos a echarle sabor Hoy aquí en la racona Puebla Oye que sabor Esa noche Para Sarita Ávila Hasta Puebla Estabó impresionante Crópolis Echale sabor Arriba de las cañas Hoy Sonido Mixer Esa noche Saludos para el más Conocido de la bandota Estabó El bolita Entra El Rabanito Hoy nos acompaña Sabroso Esa noche Para el Mugul Oye que sabor Un saludo A la familia Merino Ay, ay, ay Echale sabor Esa noche Saludos para Toña Hoy nos acompaña Vaya, vaya Arriba de las cañas Hoy Saludos para Toña Vaya, vaya Esa noche Para Master Chabacos El Pequeño Trece Y su carnal El Carateca Hasta Trascalita la Bella Hoy nos acompaña Abrazo Sonido Mixer Sonido Mixer Arriba de las cañas Oye que sabor Sabroso Sabroso Hoy Sonido Mixer Vaya, vaya Échale sabor Hoy Sonido Mixer Esa noche Saludos para DJ Edgar Ríos Ríos Desde Michoacán Hoy Oye que sabor Dice Para Jesús Romero Jesús Moreno Sonido Son Montuno Que ya está haciendo La meme Que ya está haciendo la meme Para Jesús Moreno Hoy nos acompaña Todos los chamacos Master Chabacos El Pequeño Trece Y su carnal ¡Oye! Sonido Mixer Esta noche Saludos para mi novia Y es Sica Y es Sica ¡Oye! Saludos Mixer Arriba de las cañas Dice un saludito Para el famosísimo Fercho Todo la Killer Manía Todo el desmo Ope Dex Molita La Bella Cuando se acompaña Toda la Killer Manía Killer Manía ¡Oye! Sonido Mixer Para toda la banda Angelitos Soñadores Y la banda Luny Toda la banda Luny ¡Oye! ¡Vaya, vaya! El impresionante Sonido Mixer Ok Pues bien damas y caballeros Vamos a continuar Con toda la banda Que nos acompaña Hoy aquí en Poblita Una noche lluviosa Vamos con el último temita Para la banda Que nos acompaña Dice un saludito Para el famosísimo Fercho Toda la banda Killer Manía Tex Molita La Bella Hoy nos saludamos Dice para toda la banda Angelitos Soñadores Angelitos Soñadores La banda De los Luny Toms Hoy nos acompaña Dice saludos Para los Guerreros Zeta Del sabor Julio Para Concho Fer El Kikis Libo Para Oscar Saúl El famosísimo Sayayin Con el sello Sello Perrón Sonido Mixer Saludos para Morita Chalito Chalito de Iztapalapa Hoy nos acompaña Esta noche Saludos para mi hermana Ella está acostadita Ok Ahí la saludamos Para todos los que nos acompañan Todos los raconeros Dice para toda la banda La banda raconera Vamos a ir con un Vamos a irnos Con el último tema De la noche Para la banda Que nos acompaña En este bonito programa Vamos a echarle sabor El tema se llama Dieciséis toneladas En versión huepa Para todos los huepa Locos que nos acompañan Hoy Sonido Mixer Oye que sabor Saloso Sabroso Sabroso Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Sonido Mixer Suelta la DJ Suelta la DJ Echale sabor Esa noche Para el amor de mi vida Que está trabajando Que lo ama mucho Para Beto Echale sabor Hoy Sonido Mixer Para el DJ De todos Sabroso Echale sabor Saludos para el Mister Vamos a ir Mi Yagi Que se está poniendo happy Hoy Esta noche Para mi mami Que te quiere mucho Para Cecilia Hoy Sonido Mixer Esta noche Para el Loggio Campos Hoy nos acompaña Fabroso Ricardo Huerta Y su Pequeña Jimena Sonido Sembier De la Joya Loma San Miguel Fabroso Inalcanzable chicos Patria De Cuernavaca Morelos Recordándolo Nuestro aniversario En la cajete Hoy Fabroso Para Danny Rafa Hasta Ganso El Pizza Hoy Esta noche Para Sonido Champa De los hermanos Escobar Del Valle de Chalco Hoy Sonido Mixer Sabroso Al grito de guerra Mixer 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 Hoy Sonido Mixer Esta noche Para La Muñe Hasta Morelos Sabroso Saludos para Mi Amor Edgar De parte de Adriana Hoy Sonido Mixer Oye que somos Saludos para mi princesita Kimberly Get Sally Hoy nos acompaña Sabroso Dieciséis toneladas Hoy Para Marta La Reina Ya presente Sabroso Diablos Locos Presente Para el Chara Para las Panzas El Tabor Para Rosa Monkey Los Europeños Todos los que faltaron Fue pa Fue pa Fue pa Fue pa Sabroso Sonido Mixer Antes de morir Haremos historia Para La Banda Que nos lleve en su memoria Maldito Sánchez Que se monas Pedute Vercho Oxe de Patas Su amor Carmen El bebé En que viene en camino Para Cristal Fernanda Lupita Enmiri Lupita Yulis Labios Encochicoco Yose El cuero Benito el Coco Hoy con quien Sonido Mixer Abrazo Abrazo Marta la Reina Marta la Reina Hoy nos acompaña Toda la gente Raconera Abrazo Saludo Mixer Al grito de guerra Mixer, 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 Mixer Hoy nos acompaña Abrazo Salido Mixer Al grito de guerra Mixer, 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 Mixer Hoy Sonido Mixer Vaya, vaya Echale sabor Finche DJ DJ Tentor Hoy Sonido Mixer Dice porque no somos De este Ni tampoco del oeste Somos de la banda De los rompecorazones Parece poquicier Es poquicier Maldito que hice La rubia Y el Cebatán Hoy Sonido Mixer Saluditos para el Mister Majin Hoy aquí En Pueblo Encerrando con la banda Bueno jóvenes señores Dice Saludos para el Mister Majin Ya está poniéndose Encerrando con la banda Hoy nos acompaña Baila y goza Al ritmo hueva Hoy nos acompaña Dice Uno, dos y tres Diablos locos Otra vez Parece Chara En panzas Para el buen sabor Con hueva Pues bien damas y caballeros Esa noche A toda la gente Que nos acompañó Que nos sintonizó Diosito nos los bendiga Toda la banda Esto fue una presentación Aquí más De los hermanos amaros Sonido Mixer Para todos los raconeros Que nos acompañan Hasta la próxima Esto fue Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer Sonido Mixer